Bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilaciones, sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos hablando de algunas cosas que hablé en un video de hoy pero que hubo nuevas novedades al respecto hoy Yamcharaña se levantó con ganas de romper absolutamente todo y tiró información para todos lados, les voy a dejar el video que hice por allí arriba ni más ni menos para el que no lo haya visto que pueda ir a verlo después de ver este mismo video pero de todas formas vamos a comentar un poquito por encima y dar los nuevos detalles de diferentes cuestiones que se han presentado, reitero, a lo largo de la jornada para empezar, a ver, empecemos con el caso de Donovan Mitchell el equipo de Utah Jazz y el equipo de New York Knicks están hablando está claro que están hablando, retomaron las conversaciones hace bien poquito y bueno, están hablando de manera ya mucho más fuerte el equipo de los Knicks ofreció por Donovan Mitchell a Evan Fournier, Obi Toppin, algún que otro jugador más por allí como para cuadrar salarios tres primeras rondas protegidas y dos desprotegidas, lo que hacen cinco primeras rondas en total este es el traspaso que ofreció el equipo de los Knicks, algo así como ustedes están viendo por aquí en pantalla esto es lo que habría ofrecido el equipo New Yorkino, reitero, Evan Fournier, Obi Toppin, additional salary que sería algún jugador como allí para cuadrar salario, que podría ser Cam Reddish por decir algo por poner a alguien por allí cinco primeras rondas total, de los cuales dos son desprotegidas y una es protegida esa es la cuestión, eso es lo que ofreció el equipo de los Knicks a lo que Utah dijo que no, claramente Utah dijo que no que no estaban dispuestos a hacerlo por tan poco dicho esto, dicho esto, es importante que ya se está hablando de algo y ya hay una conversación realmente muy concreta la situación es que bueno, según comenta Tony Jones alrededor de la liga la gente piensa que Donovan Mitchell no se va a quedar en Utah cuando pase su contrato, pero el problema es que todavía le quedan tres años de contrato para que ese contrato expire, entonces todavía tiene, al tener tres años de contrato Utah aún tiene todavía opciones de esperar es decir, Utah sabe, sabe, lo tiene muy claro que Donovan Mitchell no se va a quedar después que termine su contrato salvo que Utah le arme un equipo súper contendiente y espectacular que no tiene pinta de que eso vaya a suceder ni tampoco tiene pinta de que Utah tenga muchas ganas de quedarse mucho más con Donovan Mitchell va por los dos lados digamos pero Utah por su parte también sabe que al quedarle tres años de contrato están tranquilos no están urgidos de traspasarlo ya mismo o sea, hay tiempo para pensarse las cosas y para tomárselo con un poquito más de calma y buscar la mejor oferta posible dicho esto, dicho esto Danny Ainge lo que comenta Mark Berman es que está buscando cuatro primeras rondas desprotegidas es decir, los Knicks quieren cuatro primeras rondas totalmente desprotegidas, eso es lo que ellos ven y lo que ellos esperan de este traspaso por lo menos por lo menos el equipo de Nick le da solamente dos rondas protegidas y tres protegidas capaz que Nick se puede quedar con esas rondas que tiene y poner cuatro rondas desprotegidas que igualmente las tiene no estaría mal realmente no estaría mal esta opción también se supone que Danny Ainge lo que comentan por aquí es que no tiene fuertes preferencias por los jugadores de New York Knicks en intercambio es decir, eso lo dijimos siempre lo seguimos diciendo hace como un mes y medio lo que prioriza a Utah son los picks Utah quiere picks de draft los jugadores que le den si le dan a alguno joven que sea interesante mejor todo mejor pero lo que quiere Utah a priori son picks de draft en ese sentido no tiene mucha preferencia por lo que reciba de Knicks pero parece de Quentin Grimes si le dan a Quentin Grimes mejor parece que gusta un poco en Utah parece que a Quentin Grimes lo ven con buenos ojos dentro de los jóvenes que tienen Knicks por ahí para dar a Quentin Grimes lo ven con buenos ojos así que hay que esperar a ver que sucede también con esa cuestión y por otra parte también hablando un poquito de esto y sumando la situación también Mark Verma comenta los Knicks creen que tener a Jalen Branson y Donovan Mitchell alentaría a alguna otra estrella a unirse a ellos en New York gente esto está hecho o sea yo siempre soy muy pesimista con respecto a los traspasos ustedes saben me encanta hablar de traspaso pero siempre suelo ser muy cauteloso de decirles bueno no se ilusionen mucho con esto porque en general los rumores cada 10 rumores que hay en la vuelta ni siquiera o sea cada 100 rumores que hay en la vuelta 2 o 3 se concretan nada más no es algo que un rumor pasa pero es que esto está hecho gente de verdad con una mano de corazón y con toda la sinceridad que yo les puedo llegar a ofrecer tengan por claro que Donovan Mitchell va a empezar la temporada con el equipo de los Knicks va a empezar la temporada en New York no tengo duda lo firmo con sangre si hace falta realmente o sea es cuestión de ponerse de acuerdo Utah quiere un poquito más Knicks quiere dar un poquito menos eventualmente van a llegar a un punto medio entrar a Quentin Grimes no creo que se caiga el traspaso por Quentin Grimes y no creo que si Utah quiere un par de primeras rondas más Knicks no se las dé porque dar 5 rondas de las cuales 3 son protegidas o dar 6 de las cuales 2 son protegidas es más o menos lo mismo no creo yo me resultaría muy difícil de creer realmente con una mano de corazón que el traspaso se caiga por estos detallecitos yo creo que más tarde o más temprano se va a terminar resolviendo seguramente lo sea las próximas semanas creo yo para mí antes de los campos de entrenamiento me correr de medio de septiembre como muy tarde para mí esto se va a hacer reitero ustedes saben que yo soy súper cauteloso siempre pero para mí esto es una cuestión que está ya hecha o sea Donovan Mitchell yo estoy 99,9% seguro que salvo que pase algo muy raro va a terminar jugando el equipo de los Knicks está todo demasiado dado y demasiado presentado como para que esto pase al fin y al cabo así que veremos como termina la situación pero lo más probable es que vaya por ese lado por otra parte James Jalena también habló mucho del caso Kevin Durant en el video que les comentaba anteriormente también comenté un poquito de esto parece que Memphis está por la labor de tratar de llevarse de cualquier manera a Kevin Durant pero que no quieren dar ni a Jalen Jackson ni a Desmond Bain o sea es difícil la verdad es complicadísimo si no dan a Jalen Jackson ni a Desmond Bain imposible para Grizzlies llevarse a Kevin Durant está clarísimo que es imposible pero bueno el intento lo hicieron igualmente por otra parte Miami, Boston y Toronto siguen siendo los más candidatos a llevarse a Durant justamente eso no ha cambiado nada sigue siendo todo la situación tal cual además hay que decir también que el equipo de Toronto Raptors no está dispuesto a dar a Scottie Barnes de momento así que a partir de esto parece que no tuvieran mucha chance Boston y Miami están complicados también Miami tampoco quiere dar a De Bayo Boston da a Jalen quizás pero tampoco quiere dar mucho más o sea está difícil la situación a decir verdad Phoenix que es otro de los que estaba por allí en la vuelta parece que está tanteando la situación que llamó a Brooklyn como para ver qué había por allí ofrecieron a Michael Bridges unas cuantas primeras rondas alguna que otra cosita más tampoco fue suficiente claramente tampoco fue suficiente así que bueno quedó ahí por el camino también tiene toda la pinta de que Durant se va a quedar en el equipo de Brooklyn Nets al fin y al cabo con ganas sin ganas como sea pero tiene toda la pinta de que se va a quedar porque no hay mercado para él un Kevin Durant que en el día de hoy bueno contestó por allí algún tweet Tommy Beard Tommy Beard Tommy Beard es un periodista podríamos decir que es un no sé si es un periodista es como es como nosotros como yo en este caso como algunos colegas de aquí es una persona que bueno tiene su tiene un podcast tiene un newsletter o sea habla de los New York Knicks más que nada es de lo que más habla y bueno es un creador de contenido podríamos llegar a decir es un una manera de decirlo en todo caso y le pregunta Kevin Durant hola como estás le dice ha pasado un tiempo desde que hablamos y me gustaría saber si podemos hablar un poquito respecto a los rumores que se hablan últimamente o algo me gustaría saber si tenés algo para sacar de tu pecho o lo que sea como para decir y dice Kevin Durant continúa diciendo mentiras como siempre lo haces las mentiras bueno que no le van a llevar al lugar que realmente tendría que tener es lo que le dice Kevin Durant después eliminó este tweet Durant o sea le respondió a este chico Tommy Beer y después lo eliminó el tweet Kevin Durant pero la gente de Clash Points pudo dejarlo bueno siempre sabemos que en Twitter es algo que a Durant le gusta mucho y que siempre está por allí interactuando pero bueno se ve que la tenía guardada por allí Kevin Durant y se la tiró se ve que le dijo en algún momento algo a Tommy Beer se ve que le confesó algo una vez o tenían algún se nota que tenían algún buen término y que en algún momento hablaron pero se ve que Tommy Beer filtró cualquier cosa y a Durant eso no le gustó y bueno cortó relación es muy en este sentido Kevin Durant no es para nada es un poco no sé si rencoroso pero no le gusta o sea y tiene razón la verdad si Durant le dice algo y después tergiversan sus palabras o sea está bien o sea bien porque Kevin Durant en este caso si el periodista no actuó de la mejor manera siguiendo hablando un poquito de los Nets parece que Ben Simons está ya bastante bien ha sido aclarado digamos como para jugar actividades 3 contra 3 autorizado para jugar actividades de básquet de 3 contra 3 y bueno cuando empiece el training camp que ya será ya para mediados casi fines de septiembre ya estará 100% autorizado para jugar 5 contra 5 sin ningún tipo de inconveniente son muy buenas noticias estas para el equipo de Brooklyn Nets y las que no son buenas noticias para el Ayers en este caso para los fanáticos de Brooklyn creo que sí pero para Lakers esto es una muy mala noticia es que Brooklyn le ha hecho saber a los equipos interesados que en este caso es Lakers es el único interesado que planean mantener a Kairi por lo que ya hasta podemos llegar a medio que descartar digamos si aún no le estaba si aún había alguno con un poquito de ganas de Kairi termine en el equipo de Angelino bueno no digo que 100% descartado porque siempre la situación puede llegar a cambiar pero en un 90 y pico por ciento podemos dar ya por descartada esta cuestión no sé si esto es malo del todo para Lakers yo creo que hasta yo que sé que sé yo yo como fanático de Lakers creo que hasta prefiero que sea así y que Lakers ya de una vez por todas pase al plan B listo deje de ilusionarse y empiecen a trabajar porque la temporada está cada vez más próxima y tampoco puedes estar esperando y rogando y de rodillas para con el otro equipo a ver qué pasa o sea ya está a pasar página a buscar la mejor alternativa posible siendo Kairi Irving ya no una opción y bueno listo será él con el equipo de Indiana será con el equipo de New York Knicks será con el equipo de Utah será con quien sea pero Lakers tendrá que enfocarse en algún otro objetivo porque Irving ya no es digamos una opción a priori demasiado factible reitero puede llegar a cambiar bueno quizás pero parece poco probable a día de hoy también hay que hablar un poquito ya que estamos ligamos un poquito con Lakers y en este caso con Bryce James el hijo de LeBron James ha recibido su primera oferta para jugar en la NCAA en este caso será del equipo de Duke's Basketball la verdad es que interesante este chico tiene 15 años recién es enorme para mí para mí este va a ser el bueno Bronny puede andar bien que se yo puede llegar a ser un jugador de rol medio interesante y todo pero para mí este si tiene condiciones no se habla tanto de él porque es muy jovencito pero este si tiene muchas condiciones reitero tiene 15 años nomás mirá la altura que tiene va a ser altísimo eso ya es una ventaja de por sí el problema con los jugadores altos muchas veces son las lesiones y estas cuestiones pero si la salud lo respeta la verdad es que este chico tiene muchas condiciones tira bastante bien no sé si alguno lo ha visto si no lo ha visto busquen highlight de él en youtube lo que sea pero la verdad que este para mí va a ser el el bueno bueno este chico si que puede llegar a ser tiene muy buena pinta realmente pero otra parte bueno Lebrón se puso aquí una coronita en un diente no sé curioso cuanto menos curioso pero bueno subió la foto por allí no sé se ve que tenía ganas de hacerse eso por otra parte Carmelo sigue bueno subiendo por allí algunos videos esto es mucho de los representantes seguramente filtrar videos así como para que alguien los vea como para que veamos que Carmelo todavía sigue digamos que muy vigente tirando allí metiendo triples obviamente cuando derra no lo van a pasar eso está claro pero bueno sigue por allí el entrenamiento él lo sube a sus propias cuentas o sea lo normal digamos de cada de cada agencia libre no tiene equipo Carmelo todavía de momento sigue sin equipo se ha hablado algo de que Brooklyn podría llegar a ser un equipo que lo pueda llegar a ir a buscar Lakers podría estar por allí en la vuelta también aunque no están muy seguros veremos si termina consiguiendo equipo de cara a la próxima temporada bueno finalmente no sé se quedará por el camino es complicado porque no es mal jugador Carmelo todavía te puede dar alguna que otra cosita pero parece que no tiene mucho mercado por allí a día de hoy por otra parte los Boston Celtics hicieron una especie de fichaje digo una especie de fichaje porque no es un fichaje oficial 100% para ser parte del plantel sino que es un exhibitorio es decir una invitación a los campos de entrenamiento pero parece que Denzel Valentine que es un alero que ven con buenos ojos tira bastante bien es un jugador quizás un poquito desordenado pero que ellos ven de buena manera bueno lo han invitado a que participe y veremos que sucede al fin y al cabo veremos si se termina ganando ese lugarcito o no yo creo que Valentine puede ser un jugador interesante para el equipo de Boston todavía le quedan algunos lugares a Boston Celtic como para completar yo creo que necesita algún interno más que un escolta alero puede jugar de 4 pero es un poco bajito capaz Denzel Valentine yo creo que necesitan más un 4 o 5 a mi gusto a mi parecer necesitan más algún jugador de otras características quizás Denzel Valentine no es pero no deja de ser un jugador que podría llegar a ser medio interesante para el equipo de Boston Celtic de todas formas por otra parte ven en el equipo de Boston a Malcolm Brogdon como el mejor anotador fíjense ustedes lo que comentan es el mejor anotador complementario a los Jays es decir Jalen Brown y Jason Tatum desde que Kemba Walker tuvo su temporada previo al All-Star 2019 y realmente si uno se lo pone a pensar probablemente que sí es un gran es muy buen jugador obviamente Malcolm Brogdon es un jugador que te puede dar tranquilamente 20 puntos por partido y esto es algo que Boston hace tiempazo que no tiene sacando a Tatum y a Jalen reitero Kemba Walker en sus primeras temporadas más o menos lo era pero después empezó a decaer de manera muy pero que muy fuerte y bueno terminó siendo un jugador que realmente no aportaba demasiado ellos ven a justamente Malcolm Brogdon con esas características y además siendo Malcolm Brogdon un jugador que pasa muy pero que muy bien la pelota es un buen creador de juego la verdad es que es un jugador que podría llegar a ser súper interesante y que seguro lo va a hacer muy bien dentro del equipo de Boston así que lo ven de esta manera veremos que tanto resultado da por otra parte Facu Campasso sigue buscando equipo en la NBA lamentablemente no ha tenido oportunidades no ha tenido ofertas casi él sigue digamos buscando sigue buscando no le dice que no al Real Madrid dice él él sigue digamos pendiente de ver qué pasa la posibilidad de volver al Real Madrid siempre está ahí pero de momento prefiere enfocarse a la NBA su ilusión es seguir a la NBA comenta reitero pareciera que no hay equipos que lo quieran en algún momento se habló algo de Warriors pero no no trascendió demasiado eso no llegó a buen puerto y creo que encima con la llegada de McClane el jugador aquel que jugaba en Lakers jovencito creo que lo de Campasso como que se cerró un poco como que no había mucha chance a partir de eso porque ya el base digamos un base medio armador medio bajito ya como que ese cupo digamos lo tenía McClane y capaz que Warriors se enfoca en llenar el roster de alguna otra manera en buscar alguna otra posición digamos se había comentado pero no llegó a nada eso y bueno el resto de equipos que podrían llegar a estar interesados la verdad es que tampoco hay ninguno que esté muy seriamente tras Facu veremos qué sucede hasta cuándo espera Facu porque reitero los campos de entrenamiento empiezan más o menos a fines de septiembre seguramente hasta ese entonces Facu estará por allí buscando alternativas y evaluando alguna posibilidad que le pueda llegar a llegar valga la redundancia también pero por ahora no hay nada concreto no hay nada de verdad lo que sí que bueno reitero él está con ganas de seguir en la NBA está ilusionado en ese aspecto la posibilidad de volver a Real Madrid está ahí pero todavía no quiere aceptar esa opción digamos quiere seguir buscando alguna alternativa por allí en la NBA por otra parte fíjense ustedes estuvieron entrenando juntos vaya si es un buen entrenamiento vaya si es un buen entrenamiento Steph Curry y Kate Cunningham para ambos obviamente para ambos pero para Kate a su corta edad entrenar con Steph por allí es un lujo claramente es un lujo sin duda alguna veremos qué tal la temporada de ambos pero para Kate sobre todo es una temporada muy pero que muy importante la segunda temporada para él en la NBA obviamente tendrá que dar un salto aún más de calidad es un juego increíble obviamente Kate Cunningham pero tendrá que seguir por supuesto evolucionando también y ver como todos lo vemos como un talento generacional que podría llegar a marcar una época en la NBA y Tarisson también ha consultado un poquito y ha hablado un poquito de la situación Tarisson estuvo presente el otro día en el partido de Pro-YM que jugaba bueno LeBron James que jugaba entre tantas otras otras personas bueno Tatum estuvo también por allí estuvo Isaiah Thomas quien más estuvo unos cuantos jugadores allí muy importantes y dice en la bueno en la pretemporada un montón de jugadores prefieren entrenar en casa o en el gimnasio o lo que sea dice yo prefiero trabajar en mi juego y este tipo de partidos bueno como que le dan un cierto un cierto empujoncito a su juego y bueno lo hacen ver digamos de otra manera la situación y enfrentarse a este tipo de jugadores él lo ve con buenos ojos y prefiere ir por ese lado un Tarisson que ha hecho realmente una muy pero que muy buena Summer League y que puede ser un jugador interesantísimo para Houston a futuro así que veremos también como le va de cara a la próxima temporada así bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente que like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo unas cuantas cosas realmente en el día de hoy para hablar porque reitero Jams movió un poquito la situación y bueno convulsionó absolutamente todo y nos dio nos dio contenido para hablar a todos así que bueno Donovan Mitchell Durant Irving los nombres son siempre más o menos los mismos pero igualmente algunas cositas nuevas e interesantes siempre hay por allí así bueno reitero hasta aquí el video like, suscripción campanita si el mismo les gustó y por supuesto nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!